Hay jarana en mi callejón, en el callejón del buque Hay jarana en el callejón, en el callejón del buque Donde todos los criollos gozan, y esto se ha vuelto de la adicción Donde todos los criollos gozan, y esto se ha vuelto de la adicción Alcatraz, damacueca y festejo, a toda la gente le gusta esto Alcatraz, damacueca y festejo, a toda la gente le gusta esto Socavón, panalivio y lancón, ritmo de nuestro sancetro Socavón, panalivio y lancón, ritmo de nuestro sancetro Un bal, una polca, un doncero, con elegancia y mucho salero Marinera, con puca de cuaito, con punta de cuaito, con punta de cuaito El callejón del buque, trato a mi callejón El callejón del buque, el de la gente bohemia Este es su callejón El alianza corazón Este es su callejón